Voy al Zócalo, ahí está Jorge González, mi colega reportero. Se está preparando el evento de Claudia Sheinbaum. Ella comenzará su campaña, Jorge, desde el Zócalo. Y sabemos acompañada de Clara Brugada, que es candidata a la jefatura de gobierno. Así es, Nacho. Muy buenos días. En este momento nos encontramos exactamente aquí en la plancha de la Plaza de la Constitución. Y no hay tiempo que no se cumpla. Ya el día de mañana inician estas campañas. Por ejemplo, Jorge Álvarez Maynes iniciará en Lagos de Moreno, Jalisco. La candidata de la coalición PRI-PAN-PRD va a estar en Fresnillo, Zacatecas. Y bueno, Claudia Sheinbaum y Clara Brugada mañana a las 4 de la tarde estarán aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Puedes observar que ya están los templetes, los sistemas de sonido los empiezan a conectar. Al menos hemos contado seis pantallas gigantes que van a dar toda esta frescura a este evento político el día de mañana a las 4 de la tarde. Y aquí en la toma de mi compañero Luis Flores estás viendo el campamento de los padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa. Ellos van a tener un evento un poco más tarde en la Fiscalía General de la República y en la Avenida de los Insurgentes, a la altura precisamente del metro Insurgentes, donde van a hacer algunos reclamos para la aparición de estas personas. Por lo pronto, pues es la información que tenemos, Nacho, desde aquí, desde el Zócalo de la Ciudad de México. Gracias, Jorge.